Es muy importante porque nos ayuda a mantener el ritmo del plan de vacunación que ha diseñado el gobierno de la república. Por su parte, el embajador de China en nuestro país, Xu Qingqiao, dijo que buscan priorizar la vida y la salud del pueblo. China siempre se adhiera a priorizar la vida y la salud del pueblo. Nasta y cumple con acciones. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, exhortó a los brigadistas de vacunación contra el COVID-19 a abstenerse de solicitar o retener copias de la identificación oficial de los ciudadanos que asisten a recibir la inoculación. Patricia Olamendi, abogada de Basilia Castañeda, quien a los 17 años fue abusada por Félix Salgado Macedonio, confió en que este político no sea postulado de nuevo a ningún cargo y en que se pueda sentar un precedente de justicia para las mujeres. Yo quisiera confiar que es una revisión honesta, producto de estas manifestaciones de rechazo a su candidatura, pero también confiar en que esto nos puede abrir el camino para lograr el acceso a la justicia de las mujeres que sí lo han denunciado. Luego de que Morena detuviera la candidatura de Félix Salgado Macedonio en la gubernatura de Guerrero, el partido debe presentar una denuncia penal en su contra por las acusaciones de violación y agravio contra mujeres. Esto lo sostuvo el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Por su parte, la diputada federal del PRI, Anilu Ingram Ballines, dijo que es necesario ampliar los requisitos constitucionales para ser legislador y garantizar que ningún candidato que haya incurrido en alguna situación de violencia de género o intrafamiliar participe en cargos de elección popular. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el plan de rescate propuesto por el presidente Joe Biden de 1.9 billones de dólares que consiste en dar dinero en efectivo a personas, empresas, estados y ciudades golpeados por la pandemia de COVID-19. El proyecto fue aprobado con 219 votos a favor y 212 en contra, por lo que ahora pasará al Senado. El mandatario norteamericano elogió la postura de los legisladores y señaló que no hay tiempo que perder. Consideró que se actúan de manera decisiva, rápida y audaz. Podrán tomar la delantera al virus y poner otra vez en marcha la economía del país. Estados Unidos y agencias de la Organización de las Naciones Unidas agilizaron el cruce fronterizo de solicitantes de asilo que habían sido regresados a México para guardar su proceso, al tiempo que grupos activistas exhortaron a proteger a los miles de migrantes que siguen esperando en algunas de las ciudades fronterizas del territorio mexicano. El viernes iniciaron los cruces en grupos de 25 personas al día desde Ciudad Juárez a El Paso y se incrementó el ritmo desde Matamoros. Las 42 personas, entre ellas 27 niños, secuestradas hace 10 días en una escuela del centro oeste de Nigeria, fueron liberadas. Anunciaron las autoridades locales al día siguiente de un nuevo secuestro masivo de 317 jovencitas en el norte del país. En actividad de la Liga de las Estrellas, el equipo de Levante empató uno por uno ante el Atlético de Bilbao. Al minuto 34, Roger Marti marcó el uno por cero y al minuto 56, Raúl García empató para el conjunto de los bilbaínos. Rogelio Funes Mori sería la principal baja del Monterrey para enfrentar al conjunto de Tijuana. Este domingo, uniendo a las ausencias de Nico Sánchez y Estefan Medina, Funes Mori presenta un esguince de tobillo derecho. Mientras tanto, Akelova ya podría ser de la partida. En deportes, Luis Fernando Ibarra. Hasta aquí la información desde el centro de noticias de Multimedio Radio. Que tenga un excelente día. Está usted bien informado. Continúe la programación de Multimedios Radio. Desde 1930, su estación, la emisora de siempre para el mejor auditorio, la de Grande. Una emisora de Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!